Realmente es una actividad bastante motivadora, una actividad que cuando la profesora me ha planteado esta situación de poder hacer esta actividad para revalorizar la literatura de la región, dije bueno, es una actividad que tenemos que sí hacerla. Nosotros ya a través de nuestros estudiantes podamos socializar la importancia que tienen estas personas que dedican su tiempo a la literatura, donde ellos nos pueden hacer conocer todas sus expresiones y también motivar a los estudiantes. Entonces ha sido una experiencia bastante hermosa, bastante productiva para nuestros estudiantes que yo creo que de aquí para adelante ellos ya lo van a comenzar a leer los textos de nuestros autores ya en diferentes sentidos, sabiendo quiénes son las personas y qué nos están expresando en cada uno de sus versos. Porque si nosotros no aprendemos a revalorizar lo que tenemos, si no motivamos a la juventud, con el tiempo no vamos a tener poetas, no vamos a tener personas que se dedican a la literatura. Por ejemplo, aquí a mí me llena mucho de satisfacción en mi establecimiento. Tengo estudiantes, por ejemplo, Soruco, la que Dios poesía, es una chica que ya tiene un buen número de poemas escritos. Pero como siempre manifiestan los que han estado presentes, los autores, influye el factor económico. Te agradecer al gobierno municipal que se está interesando por el aspecto pedagógico en las unidades educativas porque la educación es fortaleza. Me parece maravillosa la iniciativa y yo aplaudo a la alcaldía y a los maestros y a todo el personal que ha hecho posible este encuentro tan bonito. Los ganadores, indudablemente, de esto es la juventud. Los ganadores, si se saben valorar, es la juventud. Sigamos sembrando amor y seguimos sembrando ese buen camino para que nuestra juventud sea orgullosa de ser chaqueña y de haber nacido en esta tierra o haber venido a fortalecerse en estas trincheras del Chaco. Todo ha renovado, no nos quedemos esperando que caigan las cosas arriba. Sigamos al lado de la tecnología, del avance y que todo nos vaya bien. Felicidades.